¡Hola! Y esto, señoras y señores, es como tengo dos de estos malos chicos. ¡JESUS! ¡Tu chico está en el diálogo! ¡Las tenemos, mis panas! Ha costado, ha sido un camino largo, pero... ¡Las tenemos! Tenemos dos botones, chavales. O sea, es que, pues chicos, yo me voy a ir a acostarme con mis botones. O sea, eso sonó mal, pero seguramente alguna noche duerma con ellos cuando me sienta solo. Así que, muchas gracias por estar ahí y... ¡Like por los 10 millones! ¡Qué coñón! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¿Sup, bitches? Algunas personas ganan, eh, 100 mil, eh, las cositas, los 100 mil. Algunas personas ganan las cositas del millón. Y algunas personas ganan el botón de diamante. Y otras personas más cool que ganan dos, dos cosas de diamante. ¿Sup, bitches? Ah, ¿lo ven? Pesan. Pesan mucho. No, pero ya en serio. Bueno, chicos, quería contarles que hoy en la tarde me dieron los dos botones de diamante por... Aquí está. Por Hola, soy Germán. Y por Juega Germán. Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think he's here to stay. His thumbnails, well, they're made in paint. But if you ask me, I think they're kind of quaint. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, oh, Mr. B6000. Mr. B6000, oh, Mr. B6000. 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 Oh, Mr. B6000